Un día caminaba sin rumbo por una carretera oscura de tinieblas. Cada rato me caía. Iba muy triste, sin saber dónde iba a llegar. Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir. Pero en ese laberinto escuché una voz suave, tierna, que me decía, levántate, hija mía, tengo grandes planes para ti. Yo te amo. Mi corazón se estremeció de alegría. Me levanté, miré al cielo y vi un ángel que subía en una nube blanca. Era Jesús, que me decía, yo te amo. Conmigo nada te faltará. Lloré y lloré en aquel momento al recordar el tiempo que viví sin saber de ti. Aquí está mi vida y mi voz para cantarte, Señor, para alabarte. Aquí están mis ansias de amarte, de vivir y perdonar. Ahora soy feliz con mi familia que me has dado. Y te doy gracias en todo momento por haberme rescatado. Qué lindo es conocerte, Padre amado. Mis hijos gozan de felicidad y te sirven con un amor tan grande. Y mi alegría es muy grande. Solo tú me has hecho mis sueños realidad. No quiero decir con eso que no se presentan problemas y tropiezos. Pero sabemos resolverlos con la sabiduría que tú nos das. Te amo por siempre, tu hija. Amén.